Viene el jefe de ustedes ahí, Franklin de Fusión 4, viene... Venimos llegando. Venga, don Franklin Barbosa, que es... Barbosa, venga para acá, venga para acá, pese, pese. A su lado, Chespiro. ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Feliz día del músico. Así es, así es. Así ya lo hemos mencionado. Nosotros lo celebramos así, nosotros, entre nosotros. ¿Ah? O sea, es que nadie nos celebra, nosotros todos pobrecitos. No creo que no nos celebra. Todos pobrecitos, yo digo... No, nadie nos celebra. O sea, es que todo el mundo diga la madre, diga el periodista, diga... Pero los músicos todos pobrecitos quedamos siempre. Bueno, que venga para acá, entre los muchachos. Lo pasa, el cabro que está multado. Vení, vení. Vení para acá, sentarse. El que está multado, sos vos por la camisa. Sí. Bueno, y esa camisa... Lo puse al revés. O no, es que... Pero esa cinta es de otra camisa que dañó, ¿verdad? Estaba en la misma camisa, lo que pasa es que le puso la cinta. Lo que pasa es que le puso la cinta. Le puso la cinta. Muchachos, vamos a hacer una dinámica sencillita. Tengo una música de fondo por allá, que es la número 5. Por favor, el muchacho allá, el que tiene el audio, vamos a poner la música porque quiero hacer una dinámica con ustedes. Quería que estuvieran aquí ya ustedes. Y vamos a hacerla con ustedes dos que están aquí. Franklin y con nuestro amigo Sergio. Vamos a subirle a la música de fondo. Concéntrese, concéntrese. Le voy a hacer una... Subirle la música, no que ponga la imagen. Es la música, no queremos esa imagen, por favor. Ya te van aprendiendo. Le voy a hacer unas preguntitas. Una serie de preguntas a ustedes dos. Como líderes de esta agrupación, creo que ustedes dos son líderes. Así es. Entonces, quiero preguntarles algo así, pues. Si se llegara la posibilidad de que volviera uno de los cantantes que se han retirado de la agrupación, ¿a cuál de ellos aceptarían ustedes en el grupo a que volviera? ¡Tan, tan! Vamos por acá con... Vamos con Sergio. Pues yo diría que... Vamos, vamos. Ay, cualquiera. Usted podría ser Rina. Rina Baltodano. Rina Baltodano. Y Franklin. Y Franklin. Igual. Rina Baltodano. Mucho aprecio, muchas gracias. Vamos con otro. Yo sé que a ustedes dos no les gusta mucho la banda. Pero si les dieran a escoger de dos bandas nacionales. Una de las bandas es la banda R.A. Y otra es la banda M-16. ¿Cuál escogerían ustedes dos? La R.A. R.A. Bueno, 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 bueno. Vamos a ponerle otra facilita, pues. Facilita, facilita. Ahora, ¿qué canción creen ustedes? Esta facilita. ¿Con cuál se creerían de las canciones? ¿La cumbia de Don Martín o Las Arrancamontes? Preferido. Don Martín. Don Martín. Ah, bueno. Bueno, le voy a hacer una última. Pues esta ya, esta sí es, esta sí ya. Bien, pero que ponga el sonido. Que se da el suspenso. Da el suspenso. Sí, correcto. Es mejor, sí. Tal vez así nos llevamos el carro. Esta, esta, esta es buena, esta es buena. Sube la música de fondo otra vez, por favor. Va, pues, esta última. Música, la música. Ahí va, pues. ¿Cuál de estos cantantes cogerían ustedes? Oscar Danilo o Gustavo Leitón. Gustavo Leitón. Bueno, vean. No tienen mucho. ¿Con qué artista le gustaría grabar? Anthony Matio o Gustavo Leitón. Con Gustavo. Gustavo Leitón. Con Gustavo. Ah, bueno, me parece, me parece. Hay mucho precio con Don Gustavo. Ustedes tienen, hasta en el Gran Chinamo, hasta cantaron la música. Sí, bueno, tenemos ahí, parece que lo que pasa es que con Leitón tenemos una afinidad, porque cuando él se salió de Dimensión Costeña, este, nosotros comenzamos con el proyecto de Fusión Cuatro. Nos apoyó. Entonces, prácticamente tenemos como ese comienzo, prácticamente como comenzamos juntos. Aparte de eso, hay una gran amistad entre nosotros. Vamos, pues, vamos con esta, esta ya creo que también, puede hacer, puede, puede hacer. Ahí va, pues. A dar el carro. Como amigos y colegas, ¿con qué agrupación se quedarían? Miren, esta estaba difícil. Escándalo o Mocuanes. 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 Ahí se la puso de Fusilacán. ¿Tela? Esta está como un poco. Escándalo. Bueno, son opiniones. Bueno, y no nos vamos a pedir observaciones. Yo sé que tienen puntos de vista. ¿Vos tenés tu punto de vista? Claro, sí. Muchos años de experiencia, este, la agrupación, un nombre muy grande. Músicos, amigos tuyos y todo. Así es, así es. Última, pues, última ya esta sí, esta está difícil. El, ¿con quién cogerían ustedes? ¿A quién han deído? ¿El Pippen o el barriga de Adán? ¿El panza de Adán? ¿La panza de Adán? ¿Cuál de esos dos personajes? ¿La barriga de Adán de la panza? ¿La panza de Adán o el Pippen? El Pippen, el Pippen, el Pippen, el Pippen, el Pippen. Yo me quedo con la panza de Adán. La panza de Adán. No, hombre, ¿qué le están haciendo al Pippen? ¡Qué barbaridad!